¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, en este video de Black Clover. Esto no basta, el Black Casta, que está bastante ratito, entonces... Entonces, pues lo voy a tirar, por ahí le estaba ahorrando y luego me toca ahorrar hasta que salga este... Merioliona, pero pues primero la primera vez que esté. Eh... Tiene una buena probabilidad de salida, 1%, creo que el resto tenía un poquito menos, pero pues... Es algo como que es el único, como es el único que va a estar en el... En el banner con Ray Talk, pues sí, le pusieron así un pequeño aumento, pero de todas maneras, Recuerden que el gacho no tiene honor, entonces... A veces pasan... Cosas que hasta el garantizado, como a mí me pasó con el Yuri, pero bueno, darle aquí al lasta a ver qué pasa. El peor me sale rápido, si me sale así... En caliente... Se apagó todo. Abre el ojo, maldito viejo, cagado. Cuando no abre el ojo, realmente no hay... No hay mucho que ver. Bueno, un montón de... De perlitas que sirven para la tienda, pueden cambiar por... Estos, los de estos SSRs... Pero para mejorarlo, porque no tengo... Bueno, ya, aquí en... Plateado, desde nada. Aunque... La probabilidad, creo que es... ¿En qué? 4% SSR entre el... El personaje y su tarjeta. Así que... Muy bueno, muy bueno. Lo tengo que hacer así para ver si abre el ojo. Si no abre el ojo, pues eso es... ¡Oh, qué lago! ¡Ay, abuelo! No, la cosa más difícil es... Y dámelo rápido. No, hagas esto más difícil, güey. La ventaja es que es con tickets normales. Porque creo que la versión japonesa venía con... Con tickets especiales que tenías que comprar y no, hombre. Así no se puede. Porque siempre tiene que venir de huevo a los tarjetillos cagados. O sea, no hay SSR si el abuelo no abre el ojo. Es un desgraciado. No sé para qué sale ese simbolito... En la puerta. Si de todas maneras lo que... Cuenta en realidad es que el abuelo abre el ojo. El maldito ojo. Mira, ese simbolito... ¿Para qué? Si el viejo no abre el ojo, no sale nada. Ven. Bueno, mucho multi y nada. Déjame poner los tickets. Y eran... ¿Qué? 80 tickets. 80 tickets y nada. Ay, abrió el ojo. No lo vi. Bueno, uno nada más. Bien puede terminar siendo su tarjeta. Y ya. Sí. Este no es mi empego. Es el viejillo ese. Es el bueno. No es mi empego, tampoco es. Ahí van dos. El tercero. Tampoco es. El cuarto. Tampoco es. Quinto. Tampoco es. Tampoco es. Qué bueno. Séptimo. Octavo. No. Ese güey. No lo tenía, pero pues ese güey. No me interesaba, no lo quería, pero pues es lo que me da el juego. De todo lo que me pudo dar, tenía que ser ese güey. La verdad ya se me quedó muy gordo. Pero pues es lo que me dio. Sí, 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 sí. Rápido, rápido. Con velocidad. Abre el ojo otra vez, maldito viejo. Y dame como cinco. Hombre. Tiene que salir. Y luego para retirarla en su tarjeta también. Porque pues la necesito. Me quedan, me faltan cien todavía. O sea, diez multis. Ay, abrió el ojo. Bueno, a ver cuántos SSRs me da. Uno nomás, conviertes otro. Hombre. Porque hasta esto da pendiente. A ver. Ay, Gordon, déjame en paz. Mínimo hubiera sido su tarjeta. O sea, mínimo hubiera sido la tarjeta del Asta. Pero no, me tienen que dar una de esas cagadas. Sirve para nada. Bueno, para algo debe servir, pero... Pero ¿para qué dan de esas? ¿Para qué están en el vano de equipos? De equipos. O sea, no me hagan irme por el... Por el Asta como fue con el Julius que me tuvo que salir el garantizado. Al menos me fui con su tarjeta, ¿no? Pero pues tampoco se trata de eso. Tampoco así, tú. Juego del demonio. Quiero decir que cada vez que tiren los vanes me van a estar saliendo hasta el garantizado. O sea, cuando no es de pura chiripa. Ya, punto. Ay, pero que sea el mínimo. O la tarjeta o el Asta. Si va a ser la tarjeta, pues mínimo ya me va a salir el Asta hasta el garantizado. No hay pedo, pero con tener algo... O sea, tres oportunidades y las tres las perdí. Ni siquiera la tarjeta. Y que tiene... Y tiene el rey Tobi. Me tuvo que salir una de las más chafas. A ver, va a abrir el ojo del abuelo. Pero pues mínimo. Ahora sí, mínimo que sea algo. Ya sea como octavo... La quinta oportunidad. Ay, a ver, dos. A ver. Que sean dos Asta. Ahora, que sean dos Asta. O la tarjeta. Bueno, ahí está. Al menos. Al menos. Eso, cochinero. A ver, dame al Asta también. Dame el combo. No, gordo de cagada. No, no se hable tarjeta. Bueno, al menos no cuenta para el... La rey Tobi. La de esta. Mínimo, viejo cagado. Mínimo. No, ya. Digo, ya te di mucho. Ya te di las dos tarjetas. Ya, ya. No pidas más. Ya tu pobre last total garantizado. Y es que no tengo las madrecitas esas para dárselas y que sean las copias. Ah, voy a quedar bien chafas. Va a quedar re chafas. Y no tengo la más mínimo intención de meterle feria. No les voy a dar un solo centavo. Eso, abre el ojo porque no te voy a dar un solo centavo. Jamás verás un solo centavo de mí. Bah, ¿por qué no son tres? A ver. No, si no hay poder esquivar. No. Que no sea tarjeta de CCR. Otra de las... Ya, déjame en paz. Gracias por salir, pero déjame en paz. Tarjeta. Tres tarjetas, casi la mejor o completo. Tento para la invocación garantizado. Que no salga otra copia. Pues ya, ¿qué le hago? No se me tiro. Porque no salga el... Otra copia nunca viene mal. Capaz no salen más. Ay, le doy el cagado. Ahora le ya sé que no va a decirle nada aquí. No abrió el ojo. Bueno, la tarjeta ya la tengo casi completa. Una más y... Tengo el 100, creo. Pero no le voy a seguir tirando. O sea, saco la segunda copia a Lasti y él le dejo porque él lo va a seguir tirando. O sea, falta esta invocación y otra parte. Capaz si me sale otra copia a Lasti en este multi. Me sale otra copia. O esas son otras dos copias. Ya he garantizado. Me da otra copia. Ya nada más me falta uno para tenerlo. ¡Ay, no! No hay que ser verte. No ocupe, hermano. Más voy a decirle desesperación y díjese eso. Me falta uno. ¿Es el libro o es...? Mi persona. ¡Oh, este viejo gordo feo! A ver. No sé, otro hasta. No es la de garantizar que ya tengo. Dos. Ah, no. Era el que estaba... Ya, ya. Ok. Bueno, ya solo son... A uno, claro. Entonces, creo que hay que conseguir más de los speedruns. Pero esto es lo mejor ando. Bueno, pues, entiendo. Voy a agarrar el resto para Mary Ollona Mary Ollona, entonces Pero si fueron mis multis, terminé yendo con dos Nada más y un montón de sus tarjetas Pero allá a la larga, espero que ustedes hayan tenido Más suerte, pues esto ha sido el video, espero les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan Y nos vemos en un próximo video, al rato